Conversamos justamente con Paz Encina acerca de lo que fue el proceso de realización de esta película y también de qué camino va a seguir EAMI después de su paso por Paraguay. Bueno, Paz EAMI está llegando al público paraguayo. Comenta un poquito lo que significó hacer esta película, porque tengo entendido que la grabaron enteramente en el Chaco. Grabamos enteramente en el Chaco con la comunidad lloreo. La película es enteramente en lengua lloreo, fue un gran desafío. Ese para mí es el resumen de lo que es la película, fue un gran desafío. ¿Qué querés que el público paraguayo se lleve al ver esta película? Para mí es muy difícil decir algo, pero me gustaría que exista por lo menos una reflexión acerca de qué es lo que hemos estado haciendo todos estos años con nuestros pueblos originarios. Así es. Bueno, el recorrido internacional de EAMI, digamos, fue bastante importante. Premio en Rotterdam, premio en el Bafisi. ¿Qué expectativas tenés de lo que va a ser justamente el paso de la película por los cines? La expectativa es que siempre en casa sea muy querida. Esa siempre es la expectativa principal para todos nosotros. Es verdad que podemos tener películas que transiten por muchos lugares, pero siempre nos importa mucho qué es lo que pasa en casa. Así que, bueno, estamos como muy expectantes también a ver qué es lo que va a pasar acá. ¿Cuánto tiempo fue el proceso, digamos, de realización de EAMI? Desde que empezaste, no sé, con los primeros bocetos del guión hasta la concreción final de la... Fueron seis años. Fueron seis años de que empecé con José Liseche, digamos, a gozar como... Las primeras ideas de empezar a filmar con la comunidad Totoviego Sode. Y bueno, seis años después estamos acá. ¿Y ese primer contacto también con los ayoreos, cómo se dio con la comunidad, con los protagonistas de la película? Se dio a partir de José Liseche, que es una persona que viene trabajando hace 20 años con comunidades indígenas. Y para mí fue muy importante su presencia porque es muy difícil tener la confianza, digamos, de estas comunidades. No es algo que uno se va, entra y hace una película como si fuera algo muy, muy fácil. No, no es tan simple. Y para mí tener a José Liseche a mi lado fue, digamos, fue fundamental. En tus películas siempre hay como una mezcla entre el ficción y el documental. En EAMI también hay un poco de esa mezcla de los dos. Sí, EAMI transita, digamos, a esa frontera. Creo que es la película que más transita sobre esa frontera, de todas las que hice. Y las hermanas Anel y Gesa Picaneray fueron las encargadas de dar vida a EAMI en esta producción de Paz Encina. Y nos cuentan un poquito cómo fue justamente llegar a esta película, hacer esta película. Una de ellas nos cuenta que tenía muchas ganas de ser actriz, así que la oportunidad le vino como anillo al dedo. Vamos a hablar justamente con las protagonistas de EAMI. Es una gran experiencia y me encantó hacer la película porque desde muy pequeña mi sueño fue de ser actriz. ¿En serio? ¿Soñabas con ser actriz y un día llega Paz, digamos, y dice quiero filmar una película acá en la comunidad? Sí, así mismo. ¿Y cómo fueron esas jornadas de rodaje? ¿Estuvieron muchos días para las filmas? No estuvimos muchos días y nos gustaba mucho ir a grabar las escenas y cada vez que otra persona grababa la escena, como era puro monte, solíamos ir a recorrer los lugares, los diferentes lugares. Se paseaban por el monte, aprovechaban ese momento. Sí. Bueno, y Geruti, comentame un poquito cómo fue también para vos. ¿Vos también soñabas con ser actriz o te sorprendió cuando te dijeron que ibas a estar en la película? Yo, literalmente, desde los seis años mi sueño era ser actriz y como mi papá me dijo que iba a interpretar a EAMI en una película, dije que sí podía, que sí podía lograrlo y todos mis conocidos me apoyaron. ¿Cuántos años tenían cuando grabaron la película? Yo tenía cinco. Yo tenía ocho años. ¿Y era mucha gente la que estaba con Paz en ese momento grabando? ¿Era grande el equipo? Sí, y nos ha encantado también hablar así con ellos, nos ha encantado hablar con ellos en nuestro tiempo libre. ¿Y les gustaría seguir actuando? En tu caso me dijiste que quería ser actriz, así que me imagino que te gustaría después hacer otras películas. Sí, me gustaría seguir actuando para más películas, porque me encantan mucho, me gustaría mucho. ¿Y en tu caso, Niquiti? En mi caso, yo digo que es buena idea seguir interpretando papeles y así te van a reconocer mucho y así te va a gustar mucho hacer los papeles. Gracias.